Nos hemos colado en uno de los ensayos de Sr. Haidt, que es uno de los grupos que hay en Ciudad Rodrigo y que se encuentra en estos momentos en una nueva etapa. Sr. Haidt está formado por Gabriel, David, David, Alba y Chuchi. El tema de la nueva formación es porque, por ejemplo, este Rabina, que era nuestra teclista, por razones laborales y familiares, se fue a Vigo a trabajar y tuvo una muchacha y está viviendo allí. Raúl, que era nuestro bajista, también en la misma situación, tuvo un niño y se ha ido a Zamora a vivir. Y bueno, pues fichamos a Chuchi y a Rubio y a Alba, claro. Y luego está Basi, que además del presidente del colectivo, además está metido en 40.000 bandas y dijo que no le apetecía estar en otra banda más y por eso decidió abandonar el grupo y cogimos a Chuchi. Y bueno, la verdad es que todo fenomenal con las nuevas incorporaciones. Sí, en el año 2018 creo que fue, grabamos nuestro primer disco, tenía un total de 10 canciones. Estuvimos un par de años para armarlo y demás, para componerlo, lo grabamos en unos estudios de Salamanca, en Arcanet Planet. Tuvimos un parón, bueno, pues a consecuencia de las bajas inesperadas o esperadas de los compañeros que se marcharon. Y bueno, pues yo qué sé, después de un par de años de parón más o menos, o no, más o menos dos o tres años estuvimos parados, nos sentó otra vez el gusanillo de tocar y decidimos volver a armar el grupo. Teníamos por ahí algunas canciones que nos quedaron en el tintero, otras cosas que hemos hecho nuevas y bueno, pues que hemos estado un año y medio por ahí hasta que le hemos dado forma al disco, un año y medio, dos años más o menos, pues que hemos bajado a ratos aquí a acabar de componer los temas, a darle forma y luego David, que es el que se ha encargado de la... Esta vez lo hemos grabado, bueno, nosotros nos lo ha grabado él, grabación, producción, mezcla y todas esas cosas que son una locura y súper difíciles y que no les recomiendo a nadie que hagan. Salvo que lo haga alguien que no sea uno mismo. La doble naturaleza del hombre es el título de vuestro nuevo disco y yo me gustaría que Chuchi nos contara qué es lo que ofrece la doble naturaleza del hombre. Un rock, pero un rock, como digo yo, un rock que gusta y gusta además a mucho público, yo creo, que va a ser así. Y a mí diez canciones que me encantan, pero no porque yo esté, que no, porque es que además yo he aportado cuatro golpitos, nada más, sino por lo que hemos hecho entre todos. A mí me pasan diez temazos, ya está, y hechos aquí en Ciudad Rodrigo y con gente de Ciudad Rodrigo y que se crea y creamos música y a mí me gusta eso, es lo que más me gusta del disco. Y que me gusta mucho, vamos, tocar también. A mí lo que me ha llamado la atención es que, lo que acabáis de decir, es como un plato cocinado a fuego lento, por lo que estáis describiendo. Entonces eso significa que lo habéis hecho con mucho mimo. ¿Es así, Alba? Pues sí, porque como os han dicho, hemos tardado un año y medio casi en acabar, de ensamblarlo todo y sacarlo a la luz. Entonces sí, yo creo que le hemos dedicado tiempo, le hemos dedicado ganas, entonces el resultado creo que va a ser bueno. David, ¿qué haces aquí? Pues yo es que pasaba dando un paseo para ahí con la perrina y he visto luces y focos y yo me... Nada, pues he sido la última incorporación, o sea, ya había temas que estaban grabados, se ha aportado mi granito de arena, pero me ha molado, me ha molado el rollo que llevan. Nos conocemos por de siempre, o sea que... Cuando se empezó a formar señor Jai, estuvimos hablando, no te acuerdas, abajo, en unos... No sé, ya vais abajo, pero hace mucho, mucho. Y me pasaba lo mismo, andaba con un montón de gente, que sí, sí, que sí, no, que sí, unos y otros y al final nada. Y ahora estoy sustituyendo a Raúl, que como va a ser padre, vamos, ha sido padre, enhorabuena, y que los padres no son compatibles con los... Los hijos no son compatibles con el rock and roll, se supone, porque se expanda a todo el mundo. Y muy bien, yo he grabado unas partes debajo que él ya no pudo grabar, y me ha acoplado bastante bien. O sea que nada, que no tenga más niños nadie, porque... Nos hablaba él de los temas que... ¿Cuál es vuestro tema favorito? Si tuvierais que decir, pues a lo mejor el que ya ha salido, el que ya habéis dado a conocer, o a lo mejor, pues otro. Me gustaría que cada uno de vosotros dijera, pues, ¿cuál es su tema favorito? Empiezo por Chuchi, pero que termino en Gabriel. O sea, os vais pasando el... Joder, me gustan todas, pero estoy entre dos. Uno que se llama Pequeño Grumete, y el otro tema, Nadie parece cuidarte. Estoy entre esos dos, es que no sé decirte. Porque siempre he estado con Pequeño Grumete, pero es que hoy, que he escuchado a la mezcla final de Nadie parece cuidarte, y, joe, me ha cautivado. Entonces no sé, estoy ahí. Creo que todos los temas son buenísimos, pero me ha sorprendido, no era mi favorito al principio, pero ahora sí, Telegramas, que todavía no ha salido, saldrá, y cuando lo escuche la gente, bueno, pues yo creo que le va a sorprender. Yo creo que Nadie parece cuidarte. De todas maneras, si es que con los títulos, como he sido el último, he aprendido un montón de canciones, no asocio todavía los títulos a las canciones, asocio las notas. Pero sí, de todas maneras están todos muy bien. Todos tienen su cosa, unos más lentos, otros un poco más cañeros, pero todos tienen su esencia y están guapísimos. Vais a flipar. Pues yo creo que los 10 temas son un cañón, pero Fuego siempre fue de mis preferidas, porque fue casi de las primeras que compusimos y la primera que empezó a sonar, no sé, fue, encima tiene una transición como que va de lento, luego tenemos el estribillo súper más movidito y demás, y es una de mis preferidas. Pero ahora hemos grabado en otra cama que, entre la letra, que es muy profunda y, bueno, y en general que el solo me encanta, la línea de bajo, la batería, todo, es increíble, entonces está bien que la escuche la gente. Pues la verdad es que no lo sé, me costaría decirme por una, yo creo que al final, igual la canción que engloba un poco lo que es todo el disco, creo que sería Telegramas, o sea, no es tan lenta, tenemos un par de canciones en el disco que son Pequeño Grumete y, ¿cómo se llama ahora? Polvo de Estrellas. Polvo de Estrellas, que son más lentas, y luego esta canción creo que es la que reúne un poco la esencia de lo que es el disco, que es un rock sin ser excesivamente machacón, pero con, no sé, con toques así muy movidos. Es la diferencia también de lo que hay en este disco al anterior, creo que en este disco es un poco más de chicha, por así decirlo, es un poco más, y esa canción me gusta mucho, y la letra es una historia en plan como de seguir ahí de tal, de pelear y demás, y no, es que es la leche, de verdad, creo que ayer se la puse a mi hijo porque había una premezcla y me hizo, dice, papá, con esto vas a ser viral, así que igual espero que esté acertado y que nos forremos los cinco. Y el toque que le hemos metido... También, 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 pero bueno, no podemos desvelar más cosas. ¿Cuándo vais a sacar el disco? Y la segunda es Bolos, si tenéis algún concierto a la vista. A ver. Yo, a ver, el disco no sé, yo creo que 15 días, son 20 días, estará en la calle, yo creo. En las plataformas digitales, creo, sale el 14 de junio, y creo que por esas fechas aproximadamente tenemos el disco físico, porque sí va a haber disco físico, porque tiene que haber disco físico, sí, tiene que haber una fotografía donde aparezcamos, y eso lo hemos hecho nosotros, y yo creo que va a estar ahí, más o menos. Y Bolos, pues bueno, estamos ahí, hay varias opciones, y en una de ellas, que será el primero, será la presentación en directo de los temas, que es una parte que para mí es lo peor, para mí, porque yo soy un manojo de nervios, tú lo sabes, y será el momento ese antes de tocar y ya está, luego ya irá todo fenómeno. Pero vamos, estamos en ello y lo diremos, claro que sí. Claro, pero bueno, del verano no pasa, ¿no? Bueno, pues desde aquí, del local de ensayo de Farinato Sound, animamos a todo el mundo a que escuche nuestro segundo álbum, La doble naturaleza del hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!